Bueno, pues nosotros seguimos en la comunidad de la Colonia Orión. Párate aquí, mi toretito. Mire, traigo a toretito al volante, ave María Purísima. Oiga, me acabo de abigotar unas gordas y voy aventando burritos, tanto mendigo en frenón. Ya aventó hamburguesas. Como cuando te bajaste de la tirolesa. Ay, ya ni me vengo. Ya tenemos otra en vista. Ay, no. Bueno, pues nosotros venimos y seguimos en la comunidad de la Colonia Orión. Y venimos a supervisar, a checar que las láminas que mandaran ustedes, el cual yo agradezco enormemente, ya se hayan colocado. Y vea, efectivamente, paisanos, vea, la gente cuando tiene la necesidad, se trabaja. Y hacen hasta lo imposible. Aquí le dieron un poco más de altura. Ya está usted observando. Gracias a la gente que aportó para estas láminas. Ya se colocaron las láminas, mire. Le pusieron unas carreras de adobe. Unos arnex. Van a echarle un pretil. Y ya están. Torieto. Señora, ¿cómo está? Gobiernes. Oiga, me da gusto. A ver de para acá. Me da gusto lo que están haciendo, ¿eh? Sí, mire. Me da gusto, me da gusto. ¿No sabe qué gusto me da? Que estén... Buenas, señora. Buenos días. Buenos días. Que ya anden en friega. Poniendo sus laminitas, señora. Sí, mire. Nada más que tuvieron que ponerle muchas carreras de adobe. Para poder emparejar. Porque ya ve cómo estaban bien las tareas. Es lo que le estoy diciendo ahorita acá, Torieto. Pero gracias y gloria a Dios ya... Gracias a Dios y a ellos, ¿verdad? A usted, que también por medio de usted también, ¿verdad? Sí. Dios se los ha de pagar. Se hizo posible, pero también reconocer que ustedes se dieron a la tarea luego, luego, porque tienen la necesidad, luego, luego de colocarla. Sí, y haga de cuenta que ahorita todavía les debo a un muchacho que me anda ayudando. ¿Le debe? Sí. Pero, pues, a ver cómo, ¿verdad? Porque mi esposo también no ha ido a trabajar para terminar pronto. Sí. Pues sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí. Y con esto, mire, señora, yo quiero decirle que con esto usted está dando muestras. Que su apoyo sí lo necesitaba. Que usted lo que quería era que alguien la escuchara. Sí. ¿Verdad? Que le diera el apoyo, porque, pues, esto a nosotros nos da la confianza y a los paisanos, o la paisana que aportó. Saludos a la gente allá de Jerez, Zacatecas. Saludos a todos. ¿Verdad? Sí. Y que sí necesitaba su apoyo usted. ¿Cómo ve? Sí. Pásenlo usted también. Ándale a Toretto. ¿Cómo ves, Toretto? No, pues, mira. Así hasta no hay ganas de seguir apoyando a la gente, ¿verdad? Un gusto. Mire. Y vea. Y anda su viejo tendido, ¿verdad? Anda, sí. Anda. ¿Qué le dice su viejo? ¿Dónde está su viejo? Bien, viejo. Bien. ¿Qué onda, viejón? No veo que anda bien metido. Estoy en el friega. Ni de los sueños en el friega. No, al contrario. A mí me da mucho gusto. Pasémosle para adentro. ¿Quién ha pasado para afuera, ¿verdad? Bueno, está todo el finalero. No, no, no se preocupe. Pero me da gusto que le pongan empeño. Sí. ¿Verdad? Mire, paisanos, vea. No, hombre, esto me da para arriba. Con ganas de seguir apoyando a la gente. Ahí le está faltando, digo a los hijos de esposa, le está faltando para la enjarradera, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí qué? ¿Qué se necesita? Para la enjarradera. ¿Para la enjarradera? Sí. Y mortero. ¿Mortero? ¿Cómo con cuántas de mortero se haría? Porque en caso que salga un paisano y nos haga favor de apoyarnos. Sí. O paisana, qué sé yo. ¿Cómo con cuántos? Para la enjarradera. Con unos ocho, yo creo. ¿Ocho? ¿Seguro? Aquí está en la cocina, pues ya es como se nos disparece. No, esa está como yo bien timbona. La bendiga padre está como yo timbona de un lado. No, está troncha, troncha. Eh, no, con ocho. No, no, no. Ave María purísima. Pero lo que sí me da gusto, paisanos, y yo celebro, ver que sí tenían la necesidad, me dieron que alguien les escuchara, hombre. Que escuchen a nuestra gente. Sí. Ya las láminas ya están colocadas, sus montenes. Caramba. Hasta dan ganas de seguir apoyando. Sí. ¿O no, paisanos? ¿O qué, Toretto? No, sí. Nomás ya no manejas tan recio, mija. Ya quiere aventar el jococqui, tipo, ya tengo hasta agruras. ¿En serio? Ah, me mareo. Sí, da mucho gusto. ¿Sí o no? Sí, sí da mucho gusto ver eso. Pues hay que decirle a los paisanos que nos apoyen para unos diez de morterito. Sí, unos, unos diez de, ¿verdad? Dicen que ocho, pero los ocho... No, así como está Timona no creo. ¿O la van a rebajar ahí o qué? Sí, porque no cabe. Eso. Mire, paisanos, pues aquí faltan unos morteritos, unos cementitos. Yo, mire, yo casi, pues, pues sabe, pero los que saben, ustedes creen que con eso lo ajuste. Vean nada más. Yo le paso, yo le paso todo. Vean cómo está. Ya la lámina, ya está. Les faltan otras laminitas ahí para te echar su pasillito, ¿verdad? Otras laminitas les hacen falta. Estoy en la comunidad de la Colonia Orión, paisanos. Yo agradezco enormemente a quien nos apoyó para comprar sus láminas. Mire, ya están colocadas, compraron unas carretas de, unas carretas de adobe. Y aquí sí había la necesidad. Vean, de... Hacen hasta lo imposible la gente. Cuando se quiere, se le pone empeño. Sí. Y dice, pues ciertamente sí le hace falta su enjarrada. Porque esto está ante la vista y ante los ojos de todos. Así es que... Lo traen en friega, la mujer. Sí, lo traen a vos. ¿Qué le dijo? No, pues que tenía que poner ahí. Que tenía cierto tiempo, ¿eh? ¿Qué les dije? Y sí cumplieron, ¿eh? Pues apenas, andamos, calla, nos falta poner los perfiles. ¿Sí creían en nosotros? La neta no, de... Ya tanto realengo que había venido y... Y ya dijo, otro más, otro manche más al tigre, pues ya qué. No, pero sí, sí cumplimos. No, pues sí, ya se los paguen, por favor. Todo esto. Una villana grande. Sí. No, y vamos a ver si... Paisanos, humildemente, humildemente, vean ustedes, valoren. Sí hay necesidad. Pusieron sus láminas como Dios... Están bien puestas, lo tengo que decir también. Pero hace falta mortero. Ellos ponen mano de obra, ni modo que yo les venga a enjarrar también. Ponen su material de la región, la arena, nomás les hace falta el morterito. Les hace falta el morterito. Miren, descarapélenme bien. Descarapélenme bien. Vamos a ver. ¿Creen en San Judas, Tadeo? Sí. Sí, en los católicos. Eso me da para arriba. Pues vamos. Terminen su jale. Y yo de todo corazón le pido a los paisanos que ya nos tengo hasta la remadre. Ya, me dicen, ya, Chago, ya párale. Ya, pára tu asunto, le dije, está bien. Pero no puedo, no puedo, no puedo. Al menos para que enjarren su... Su cocinita. Y Dios quisiera ahí ajustáramos más las laminitas para que... Para que perdes aquí y terminaran sus aguancitos, ¿verdad? Sí. Y es que, créanme lo que me da gusto, ayudar aquí a gente como ustedes que le pongan... ¿Cómo está? ¿Dónde anda mi tela? ¿Dónde andaba? Todo bien, gracias a Dios. Ya ve que dicen que de mano no se saluda a uno. ¿Mande? Que de mano no se saluda a uno. Pues nomás de besos nos saludaremos, ¿no? No. Pues de mano no de besos, sí. Yo por sí menos. ¿Por qué? O no dicen que nomás así, y así de la canilla. ¿De la canilla? Sí. ¿Eh? Pasa, así, sí. A lo que hemos llegado, ¿eh? Pues no, bueno, ya le de Dios. Sí, pues sí. Tú sí, tantana, sí, para que tanto. Sí. ¿Cómo digo? Ya, mire. No, ya bonito. Ya está, esto me da para arriba. ¿Verdad que sí? Y cande, ¿cómo que no? Miren nomás. Cándele, sí. Además que ya ve casi que tomaban la mitad de... ...que está todo calcón. No, hombre, pero aquí está, paisanos. Todo bien. Para que vean que ya está puesto lo que ustedes mandaron. Falta, humildemente, paisanos, ustedes como ven, a regalarles un mortero. Para que enjarren su cuarto. Así sí dan ganas de apoyar a la gente. Sí. Le ponen empeño. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Y si acá dicen, ya párale, Chaco, también me está haciendo frío. ¡Ah! Este es de dos. Ellos cumplen, usted cumple. Cada quien pone de su parte para que todo esté bien. ¿Verdad? Entonces, aquí se vio que sí hubo... Este, sí pusieron mucho de su parte porque ya, para muestra, ahí está. Vas como todo, yo les dije, yo vengo otra semana y quiero terminado. Y aquí está. Ándale pues, ya me fui. Que le necesiten, no necesitan, por eso seguro que esto... Vamos a ver qué. Oiga, Chaco, que le mande saludos a una hermana mía que es su seguidora. Ay, chiquilla, ¿quién es? Oiga, su hermana suya. Nena. ¡Gobiérnate, nena! ¿Dónde está? Que le mandara saludos. ¿Usted o yo? ¿Yo o yo por qué? Sí. ¿Usted? No, oiga, yo también. Ah, entonces. ¿Usted también le manda saludos o usted también es su seguidor? Mi hija, mi hija, mi hija de... Mucho agradecida. Mucho agradecida con esto que él está haciendo a ti, ¿verdad? Sí. Por ella, por su hermana. Y luego, este, pues yo también, ¿verdad? Y dice, yo yo estoy muy agradecida con el señor Chaco. No, 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 yo soy Chaco, yo soy raza. Sí, sí, sí. Dice que me manda, que nos mira mucho. No, hombre. Oiga, a mí nomás de acordarme, cuando andaba aquí descalzo, con los mendigos, talones, con unas grietas. Infames en los talones. No. En cueral viejo, no había andado. Pero... Estábamos unos chavalitos, ¿verdad? Pero así era un niño chiquito. Doña Petrita era... Ay, o la doña Petrita era, pues, acuelita de... Sí, nosotros íbamos a ayudarle. Nena y yo íbamos a ayudarle. Por eso mi nena te acuerda mucho de doña Petrita. Ya ven, ya ven. Es que nunca sabe uno cómo va a pagar ni quién venga a pagar. Bendito sea Dios. Ah, ándele. Sí, ya le digo, mi nena y mi nena, no se esperaba nada, ¿verdad? Pero pues ya ve ahorita. Eh, mi madre Ana María. Sí. Bonita. Bien, bien, cada persona. Cuando se tiene buena siembra, se tiene buena voz. No, no, se dice. Como presente aquí, ¿eh? Pero aquella casita tan diseña, tan casitiva, tan amable. Tomás, bien, bendito sea Dios. Nosotros fuimos muy buenas vecinas. Ellas, ay, no. Ay, no, perdí, ya tengo presente. Dios la tenga en el cielo, Anita. Doña Petrita y todo. Pero aquí andamos nosotros. Aquí, gracias a Dios. Aquí lo tenemos. Ella es esposa de mi otro hermano, del más chico. ¿De cuándo ellos? Del más, no, del más chiquito. Del top, no. Del más pequeñito. Y le decimos el chiquis. ¿Él nace aquí, no? No, él no. No, a él ya no le gustó ser de Orión y él siempre diciendo, arriba yo, y ni es de aquí. Y él dice, arriba la colonia de Orión, cabrón. Y le digo, mira, 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 gobierna, te fantoche. Yo no voy a matar sus sentimientos, diciéndole que no es de aquí. Porque me acuerdo nomás el Facundito. Bueno, este muchachito más grande. Fernando, Pedro. Fernando, Pedro. El Chacalda. Ay, no, pues, el que decían el Chacalda. Ese murió junto con mi madre. Sí, el madre del Chaclito, pero él ha sido conocido a la edad de esta niñita. ¿Y a poco siempre he estado triponio? Sí. Un poquito gordito. Una bolita yo parezco. Como el Chacalda también, ¿verdad? Sí, Toretto, Toretto, tampoco no te hueles, mija. No te manches. Nalgoncillo, nalgoncillo. Dicen, pero no sé qué pasó, que se le acabaron. ¡Toretto! No, 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 es Dios, es Dios, yo no. Son los paisanos quien ponen, yo no pongo nada, Dios lo sabe. ¿Por qué es el que anda? Anda en el mitote, daga. ¿En el hermano de Salud? Bien, anda en el nena. Ah, nena. ¿Dónde está, nena? En Fort Worth. ¿Dónde está, nena? Que está en Fort Worth. ¡Gobiérnate, nena! Sí, sí, hijo. A ver si no me dice el gobierno. ¡Ja, ja, ja, ja! No tomamos un... Te voy a dar chamoy. Oiga, ya se le olvidaría comer la calabaza así con leche y con majete. Ah, de qué feo. No, a ella no. No. ¿Por qué ya ves que se van para allá y se les olvida? No, ¿y a qué esperamos? Los mendigos viles lo hacen a uno que se les olvide todo. Las quesadillas de flor de café. Las quesadillas de... Sin queso. Está bueno tan jodido que es mío. Yo me figuraba las quesadillas. Sí, también. Tortilla dura, que es una quesadilla, es un volcán. ¿Qué engañaron las quesadillas de los quintoniles? ¿Qué hubo? ¿Qué comianos? A ver, échale. Que quelites, que quintoniles, las redolagas. Todo eso traíamos del campo para comer. ¡Chobole! Todo eso. Para que vean que no miento, viejones. Sí. ¡Ay, no más, papá! Por eso las señoras duran mucho, las neafis duran mucho, muchos años. Ah, quiere decir que por eso yo fregadón, miga. Y las de oral ya no duramos tanto, ya todos nos duele. Sí. Ay, a mí no me duele nada. Nomás los espolones, las almorranas, las rodillas, los ojos, la cabeza. Un cazo perdido. Oiga, ya me voy. Porque todavía voy hasta, para, hasta por Súchil ahorita. Entonces, sobre Dios, y de aquí, ¿para dónde le siguen? Para arriba, para adelante, pues ya ni sé. Nomás está aquí o... No, pues ya. Es su gran voluntad. Ah, vamos a ver qué Dios dice. Que sea la voluntad de Dios, y no la mía. Ándeles, pues. ¿Qué? Estas tortillas de harina. Ay, si son de harina, ni me las calienten, ¿eh? Sí, de... Anda, mija. Se las hizo para qué. Mande, mande, mande. Que se las hizo, a ver si le gustaban. Sí. ¿Cómo ven? Anda, déjamelo. Si son de harina, ni me las calienten. Pero veo. Vea paisanos, vea paisanos lo que nos acaban de regalar la gente. Vea nomás. De agradecimiento. ¿Qué te parece, mi torre? En agradecimiento, pues sí, se ve la gente muy agradecida. Gente humilde. Humilde, agradecida, bien sencilla. Y pues a subir otro kilito más, pues, ¿qué más? Ay, que acabo de algo, me he de morir. Pero más como si una o dos. Y si me las abigotan todas, ¿qué? Ah, pues acabo para un día, no todos los días a comer. Sí. ¿Verdad que sí? Y los hermanos benditas hechos. Ah, pues sí. Ya me fui, ¿eh? Dios se los pague. A ver si Dios quiere. De pedís otras laminitas para te echar este chaguancito. ¿Verdad? Porque estamos al aire libre. Ándele, pues. Ya me fui. Que Dios los ayude. No, Dios les pague por lo que nos dan. Señor de los señores. Dios los ayude y saludos a mi hermana, nena. Ay, nena, gobierna. Ay, nena. Ah, Toretto, mija. No esperaste ni a subirte ni a la camioneta. Ay, pues. ¿Pasas a dónde vas, señora? Bájate, mija. Ay, Dios mío. Bendito sea mi Dios. Ya nos vamos, ¿eh? Dios me los bendiga. Que Dios los ayude. Gusto saludarlo. Que Dios los ayude. Ándele. Ahí está, mi tela. Bye, bye. Que Dios me los acompañe. Que Dios me los diga. Siempre, siempre. Donde quiera que se encuentren, ¿eh? Gracias. Gracias.